Yo me iré de aquí, donde todo me lo dieron, del mínimo capricho hasta el menor deseo. Yo me iré de aquí, donde todo me lo dieron. Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias por haber venido a participar en una experiencia tan especial. Vaig tener la sensación de forar en un espacio fosco, como un túnel, supongo, como si entrara en un tren de las montañas russas al par de atracciones. Y recordo haber pensado que está muerta. Mort. De lletín morts. Mortis. Sensación de la vida. Aquí. És el meu desig posar-me on he marcat. Aquí. Perquè desitjo que encara em quedi una mica més de temps de vida per fer. No sé, potser aquesta línia són les ganes de fer coses, o el que vull que hi càpiguen totes aquestes coses que vull fer. No sé. Jo? Sí. Ja. Para que pronto estemos juntos, No seguiré els paus. Crec que el tio i encara amb tota la consciència plena va decidir morir. Jo voldria morir dormint. Anar-me'n a dormir i no despertar-me. Podreu començar quan estigueu a punt. Tinc el telèfon just al costat de la seva orella. Ei, papa. Una persona no vol entre sigues recordada. Com volem ser recordats? Hi ha persones que, per exemple, són llocs. La meva parella és muntanya. És un indret particular, el pla de la font. El Pallar s'ho mirar. Clar, si ho veus. Per moltes coses. I que corrobava. Me marcharé a oscuras. Así me marcharé. Para no volver. tu, el cámara de form corona. Ni és sinister fos valori, imágen de tasten iem bar. Si jo no86 en hoラ de contacto. Una vez encerr ámbres el rostrés de on бы. Es efectivo.